Hasta que la encuentro y salto con estos conchetumare que están adentro en el rap 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 ¿Quiénes somos unos? En el rap ¿Somos unos? En el rap ¿Quiénes somos unos? En el rap ¿Quiénes somos unos? En el rap ¿Quiénes somos unos? Conchetumare Fuera cabrón Así hermano Así hermano Porque era la que teníamos que vivir Vamos a vivir siendo rapero y vamos a morir siendo ropero ¿No? Vamos a morir siendo ropero ¿No? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Si soy un hijo de puta Tú debes ser mi madre Si pronto hoy mueve nunca se debe ser level No ha de ser mirar ni incrementar Me terminan de soltar Frases que luzcan Soy como Google Y encuentras todo lo que buscas No hay de virgen querín que te prendan vela Se me ve la pesuna camello como a tan sabarela Y un coprase sin disfraces se dejan secuelas El rap no es para mí No siempre sostiene lo que es glarela Mi escuela fueron borrachera entre cerveza y ron Yo me olvido del cielo Dios me negará el perdón ¿Qué espera? Tira la que teníamos que vivir Ya tendrá tiempo para repetir Vente de morir Solo necesito un fin You love me pa' creír Necesito hay un par de groupies pa' existir Por mí te podes suprimir Déjalos que salen Podrías ser un poco más inteligente Tú no eres mi amigo No, bro Facebook dientes Mi comparte en el Instituto El 33 de fuente Molotov en mano Pólvora en los dientes Hoy hay tanta conciencia para un mañana Que voy a fingir algo profundo Por manas Tengo 30 y sigo con la misma gana Lo tuyo hardcore Pero harco Harkana Ya manos te apagas Máquina nos para Que ganas no salgan Se bebe Como si fuéramos a morir Solo vivimos la que teníamos que vivir Solo rap Puyo en cielo En la mañana Sí Tengo la dos días Ocho días a la semana Ya Soy el último en el bar Tengo pa' rogar los peros Pero los muy putos ya saben hablar Digan Guau, guau, guau Guau, guau Digan Harko Rap Harko Rap Digan Guau, guau, guau Guau, guau Digan Harko Rap Harko Rap Esos puños sí hermano Por el rap chileno Contestemos hermano Hasta la muerte Porque era la que teníamos que vivir ¿Dónde están mis borrachos? Mentira, ustedes son menores de edad ¿Ustedes no toman copete? Mentira Mentira Los borrachos Solta el palito ¿Vamos a saltar o no? Quiero verlo A ver Yo soy un borracho 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 Soy un borracho 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 Soy un borracho 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 Soy un borracho El baico aquí Soy un borracho Elígeme por mis medallas El doctor Pinaro la calva Y termine con caña Flor de caña Caña un bracho Otra bella Mamá de tres Ustedes me parten este mes Dolor de cabeza Que solo excite una cerveza Acostumbrado A abrazar el pano Violosa Móvite Y aún así La cena se me quita Vemos la sangre de unión En base de esa carita En este estado Me tiraste una monta Subamos más Que Drácula con esponja Vemos un picolón Se lo hace a regla rubia Le malanza Que hasta que se te enreden La faluria Bebe Vuelve a beber ¿Qué mierda? Piensa en envejecer Hermano Afuera de la bucía Hasta el amanecer Moriré solo Con una botella en la mano Mamá De la verdad Y el bata celular Que me he comprado en TV Pero no estoy curado Perdóname Te juro que Solo fui el que te vómito Doble vez Sé que soy un alcohólico Es tu punto de vista Entre a fondo Soy revolucionario y idealista Pero soy feliz Con mi botella de vinacho Pero yo en soledad Porque yo Borracho 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 de mi mejor amigo me han abandonado porque soy así suelta el toque a la hora hermano con esto me despido yo siempre tengo que partir yo soy el toque hermano de allá, batalla, aquí, para allá una martiloca que es loca, que es loca se crece una martiloca que es loca, que es loca que es loca, que es loca sacate una martiloca que es loca, que es loca sacate una martiloca que os desperté con C con C, cual día trajo la noche en que me lancé usted, un coche en su pareja, no sé porque a perder la llave no sé ni cómo me metí todo empezó cuando salía del trabajo iba directo a caso, pero me tomo un atajo, me topea la garra agarrándose con los de abajo me gritaron pelado, correo al carajo, tope con una boticería mi colega se surfó una báltica fría me dijo, mi pecho, esta noche espía después de dos, estaba en una comisaría no entendía no entendía nada de una nota a la vida, tomaba dos caballones que es loca, que es loca, que es loca, que es loca bien loca, que es 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 Que no hacen nada por la educación chilena Muchas gracias hermano